buenos días mi gente mi nombre es norma luisa bienvenidos a mi canal encantada de estar aquí con ustedes y poder enseñarle mis recetas hoy vamos a hacer un guiso de pollo con nopal para todas esas personas que les gusta el nopal va a ser algo va a ser algo sencillo sabroso que se puede comer con quizás con un pedacito de vianda o un arrocito blanco y usted van a ver que va a quedar rico que todo hay que probarlo en la vida hay que hacer recetas para que uno vaya aprendiendo y no estar en la monotonía de estar comiendo lo mismo siempre ok pues vamos allá vamos a empezar voy a aplicar un poquito de cebolla con las quitas de cebolla no mucho vamos a echar las a freír con los demás ingredientes que le voy a ir a estar le voy a estar explicándoles según pues como vaya a estar echando en la ollita primero que nada vamos a usar un poquito de aceite ok chorrito de aceite un poquito de aceite de oliva vamos a echar la cebolla vamos a prender la estufa así primero que nada vamos a prender la estufa vamos a calienta un poquito aceite ok y y vamos a echar la cebolla por aqui y como cual island operation Vamos a echarle la cebollita. Vamos a echarle pimientito. Tengo tres clases de pimiento. El amarillito. Yo los pico así, los pongo en las bolsitas, porque así me duran más. Esto es algo que cuando uno lo compra, pasan dos o tres días y se le daña en la nevera. Pues una idea es que hagan esto y así pues le va a durar más. Vamos a echarle... Y por aquí... No. Vamos a echarle el anaranjado. Está bueno. Porque no voy a hacer tanta cantidad de carne. ¿Ok? ¿Se ve la de? Ok. Y para que vaya cocinando las cebollitas. Y entonces vamos a bajarle el fuego un poquito. ¿Ok? Luego vamos a utilizar este platito. Vamos a echar la carne. Esto es pechuga de pollo. Aquí ven. Una pechuguita de pollo. Sabe que las pechugas traen dos pedazos, ¿verdad? Pegados. Pues la mitad de una es esto. La mitad de uno. ¿Ok? La piqué en cuadritos pequeños. ¿Ve? Cuadritos pequeños. Y... Y ahora voy a echarle... Lo que es el sazón. Aquí le voy a echarle un poquito de agua en polvo. Un poquito de adubo. ¿Ok? Como quiero que... Que pique un poquito. Pues... Le vamos a echar... Un poquito.